Estamos aquí con Roberto Santín, entrenador de la primera de básquet, bueno, después de la presentación del equipo que va a afrontar la temporada 2016-2017 del torneo federal, que van a participar en este torneo por tercer año consecutivo, así que, ¿cómo se estuvieron preparando? Mirá, en verdad, bien, bien, hicimos una pretemporada bastante pareja, un mes, cumplimos medianamente todos los objetivos que nos habíamos pautado, y bueno, cumplimos con la cantidad de partidos programados, y estamos listos para arrancar, bien, bien, en buena forma deportiva. Bueno, sabemos que ha llegado algún jugador y también muchos chicos subieron de las inferiores, ¿qué significa para vos como entrenador dar la posibilidad a los más jóvenes en este grupo? Para nosotros como entrenadores, ver crecer a nuestros jugadores de la cantera es más que importante, y verlos desarrollar el día a día para llegar al equipo superior, que es el objetivo de máxima de estos chicos. Por último, te consulto, entonces, ¿cuáles son las expectativas para este torneo? ¿Se juega de, digamos, de esto un año, ¿no? ¿Se juegan en los dos semestres? Mirá, las expectativas ser lo más competitivo posible dentro de la categoría, y que después la misma competencia te va acomodando en el lugar donde corresponde. Muchísimas gracias y éxitos para lo que viene. No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias. 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 Gracias.